Aquella tarde, caminando tú y yo, descubrimos un mundo los dos, y entre suspiros y versos de amor, te quedaste para siempre en mi corazón. Desde entonces comprendí que era imposible sacarte de mi ser, y por tantas cosas bellas que ahora son, simplemente te dedico esta canción. Aquella tarde, juntos los dos, recorrimos las calles del lugar, la noche con su manto nos cubrió, buscamos una plaza para conversar. Te llevé muy adentro de mi ser, imposible sacarte ya de mí, sos la meta que tengo que alcanzar, el camino que recorrer. Soy limosnero de tu amor, Soy por Dios cero, con razón, queriendo siempre alcanzar, una migaja de tu amor. Soy limosnero de tu amor, de tus ojos, de tu voz, de tu forma de mirar, porque te quiero. Te llevé muy adentro de mi ser, imposible sacarte ya de mí, sos la meta que tengo que alcanzar, el camino que recorrer. ¡Gracias! 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 Soy limosnero de tu amor, soy limosnero de tu amor, º' un vocero con razón, queriendo siempre alcanzar, º' una migaja de tu amor,, soy limosnero de tu amor, º' º'm º' º'm De tu voz, de tu forma de mirar, porque te quiero, te quiero. Gracias por ver el video.